Hola Sofí, ¿cómo estamos? ¿Bien? Todo ready. ¿Cuál es la tarea del señor Diego Pauloni? ¿Manda un mensaje de texto? No, es la mente maestra de todo esto. ¿La mente maestra? Sí, es el hacker del club atlético. Tomá, bien. ¿Cuál es la tarea de Axel Sumofen? ¿Se va a armar? No, Axel es el juez de llegada. Bien. Ojo con Axel. ¿Cuál es la tarea de Juan Pablo Hurtado? La mano derecha del conductor. La mano derecha del conductor y quién es el conductor o conductora. ¿Sofí? ¿Quién les habla? Bien. Vení para acá Sofí un ratito. Ya que estamos acá. Bueno. ¿Cuántos clubes confirmados, Sofí, en la última fecha? Siete clubes confirmados. A ver, vamos. Atlético, diré un amigo mío, Atlético. Atlético, Esportivo, Totora Juniors, Unión, Fútbol Club de Totoras, Club Atlético Almafuerte de Las Rosas, Club Atlético Provincial de Santo Grande y Parque Comunal Centeno. ¿Qué se desarrolla hoy por la tarde? Hoy por la tarde, mirá, estamos ahí porque, bueno, como el clima nos fue una mala pasada, estuvimos hasta las once viendo si lo hacíamos o no lo hacíamos, bueno. Entonces la idea de hoy es correr todas las carreras individuales del programa uno, las postas del programa uno y ver si llegamos a realizar las postas del programa dos que estaban programadas para mañana a la mañana. Perfecto. Porque hay una sorpresa también, ¿le cuento? Bueno, total, esto va a salir cuando la emisión vaya durante la jornada siguiente. Vamos a hacer la fiesta de la espuma durante el torneo. Entonces, como tal vez hoy no sabíamos qué iba a pasar con el clima, se va a realizar mañana por la mañana la fiesta de la espuma. La fiesta de la espuma. Exactamente. Hoy a la noche es campamento. Hoy a la noche es campamento, sí. ¿Hay fogón? Hay fogón y va a haber mucha magia en el fogón. Mucha magia, perfecto. Sí, así que no te lo puedes perder. Lo que noto es, distintas carpas en distintos sectores, no están todos juntos. No, cada club puede acampar en todo el predio, donde quiera. Cada club tiene su sector. Correcto. Después sí, nos juntamos todos en el gimnasio que va a ser el lugar de reunión. Si bien falta la competencia hoy que cierra el año 20, 23 en cuanto al verano, ¿el balance, Sophie? Excelente. Sí. Siempre es bueno trabajar y, bueno, los chicos, la verdad que por ser dos meses, una temporada corta, que venimos, arrancamos, salen de la escuela y se tiran directo a la pileta, la verdad que en lo que respecta a lo deportivo, excelente. Superaron las expectativas en cuanto por ahí a competencia, pero también en el número de chicos, el tema de la colonia, fue un año movido y bastante numeroso. ¿Quiénes te acompañaron durante toda la etapa de entrenamientos y competencia que termina hoy? El profe Diego Paoloni. El que está ahí atrás, ahí, el profe Diego. El profe Diego, el profe Juan Caligaris, que anda por ahí, y el profe Esteban. Los cuatro estuvimos a cargo de todo lo que es escuela de natación y competencia. Y, bueno, después los chicos se desarrollaban en la parte de colonia también, así que anduvieron a la escuela ellos. Sophie, ¿algo más que quieras agregar en nombre del cuerpo técnico de competencia de natación? No, agradecerle a su comisión, que siempre nos ayuda, a Juanpa, que está siempre acá en la pileta ayudándonos, nos trae los papelitos, todo por la mañana. Y, bueno, a todos los padres que acompañan a los chicos, muchas gracias por seguir apoyando este deporte que es tan cortito, pero bueno, es muy lindo. Uno nunca siempre sabe si a lo mejor durante el año te sigo viendo por acá. Nunca se sabe. Ahí está. Gracias, Sophie. Ahora sí, ahí se asoma la bandera. Fuerte el aplauso para el Unión Fútbol Club de la ciudad de Totoras. Hace su ingreso a Nato Atorio, el club atlético Totoras Juniors, también de la ciudad de Totoras. Fuerte el aplauso para el Club de la ciudad de Totoras Juniors. Hace su ingreso al Club Atlético Provincial de la localidad de Santo Grande. Fuerte los aplausos, vamos. Fuerte el aplauso para el Unión Fútbol Club de la ciudad de Totoras Juniors, también de la ciudad de Totoras Juniors. Fuerte el aplauso para el Unión Fútbol Club de la ciudad de Totoras Juniors, también de la ciudad de Totoras Juniors. Fuerte el aplauso para Provincial. Ahora le vamos a dar la bienvenida al Club Esportivo Rivadavia, nuestro vecino. Fuerte el aplauso para el Unión Fútbol Club de la ciudad de Totoras Jardim. Fuerte el aplauso para el Unión Fútbol Club de la ciudad de Totoras Juniors. Chicos, un poquito más allá Fuerte el aplauso para Sportivo Rivadavia Los chicos de Unión que se achiquen un poquito Muy bien Hace su ingreso el Club Atlético Alma Fuerte De Las Rosas Fuerte, fuerte el aplauso para Alma Fuerte Ahora es el turno del Parque Comunal Centeno Fuerte el aplauso para el Parque Comunal Vamos a acomodarnos un poquito Así que todos pueden estar alrededor de la pile Nos achicamos Fuerte el aplauso para el Parque Comunal Con la Reina Chegó la Reina Esta pileta me habré caído Y hace el ingreso el Club Anfitrión El Club Atlético San Genaro Con un muy fuerte aplauso Fuerte, fuerte el aplauso para todos los nadadores ¡Aplausos! 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 No te lo puedes explicar, porque vas a terminar Al final está contigo, cuando salió la mujer